Y Canal C, el canal más federal de la República Argentina, recorre la provincia de Córdoba y allí estamos desde muy temprano en Honcativo. Martín Ávila, ¿cómo estás vos? Un placer saludarte y veo allí de fondo este edificio municipal, si no me equivoco, con más de 100 años de historia. Impresionante, Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ale, buenos días para vos y para todos allí en el estudio. Como bien dijiste, Honcativo y a nuestra espalda el palacio municipal de esta ciudad, pero para quien más bien nos cuente, estamos con Marina Perazzi, Dirección de Cultura, Deportes y Recreación de la MUNI. Bueno, Marina, este palacio divino con esta estructura que tiene. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes. Sí, este hermosísimo palacio municipal que tenemos a espaldas, inaugurado allá por el año 1930, un 25 de febrero. ¿Por qué un 25 de febrero de 1930? Porque se cumplían 100 años de la histórica batalla de Honcativo entre las fuerzas unitarias y federales, entre Facundo Quiroga y el General Paz en aquel momento. Y bueno, en honor a los 100 años de conmemorar esta batalla, es que se inaugura este palacio municipal. Y ese mismo día también se inauguró en la Plaza 9 de Julio la pirámide del 25 de mayo. Así que bueno, nosotros como gestión joven, gestión nueva, estamos felices de poder trabajar en poner en valor los edificios históricos que tenemos en Honcativo, que no son pocos y que ya van a poder ir recorriéndolos a todos, porque creemos que es muy importante que la sociedad se apropie de estos espacios que son patrimonio. Y bueno, el patrimonio por sí solo no existe sin la apropiación de la sociedad en la que está situado. Entonces, poder empezar a mirar de nuevo, volver a mirar estos edificios con el valor que nos representan por una cuestión identitaria y de raíces. Honcativo, identidad histórica, como digo, por la batalla de Honcativo, identidad gastronómica, por nuestra fiesta nacional del Salame, que este año está cumpliendo su edición número 50, 50 años de llevar adelante una tradición que trajeron nuestros ancestros italianos. Y bueno, la verdad que felices de ser parte de esta comunidad y poder trabajar, como les digo, somos una gestión joven y poder trabajar para disfrutar y poner en valor todos estos recursos para también el disfrute de las generaciones venideras, ¿no? Tan importante. Bien, bueno, hasta ahí Marina. Nosotros recordarles, Ale, que mañana en el programa de Conta Conmigo de Turco Genesir, vamos a estar toda la mañana transmitiendo desde aquí en vivo y recorriendo toda la ciudad de Honcativo. Bueno, Martín, muchas gracias. Un gran abrazo para Marina y felicitaciones. He pasado por Honcativo hace muy poquito tiempo. Preciosa la ciudad y con mucho atractivo cultural también para poder ir hasta incluso un fin de semana. Así que disfruten mañana. No vuelven sin salame, me están diciendo aquí desde producción, ¿sí? José Arias, el director del canal, ya se encargó de llevar los álames para todo el plantel del canal. Perfecto. Un gran abrazo para vos y para todo el equipo allí. Bueno, Canal C desde Honcativo, hoy y mañana acompañándolos a ustedes, mostrándoles toda la provincia de Córdoba en este recorrido que hacemos y que tanto nos enorgullece. ¡Gracias!